Buenas tardes queridos amigos, estamos en Altonparte, el taller de reparación itálica. Estamos ubicados, y les recordamos para que no se nos equivoquen, en calle 20 de noviembre. En calle Ayuntamiento y calle Heroico Colegio Militar. Bueno pues miren, aquí tenemos un mundo de motocicletas haciendo cola para ser reparadas. Mientras más, muchas motocicletas, porque son muchas las motos y hay infinidad de problemas. Y tratan con el mantenimiento preventivo, otros el correctivo, otros que hay que cambiar llantas, filtros. Y pues nosotros hoy queremos decirles que si tienen algún problema con su moto, del acumulador, de la batería, del filtro del aire, de los chicotes, del acelerador, del freno, de las balatas, no duden en traerlas, traer su moto a este lugar que es Itálica, donde tenemos mucha gente que se quemar, y los invitamos a nuestro taller. Y en primer lugar tenemos el antibacterial, porque pues ante todo, nos cuidamos mucho la salud. Pásale Tomás, mira ahí. Desde aquí tenemos gente que haciendo escándalo de espera, lo que trae, lo que tenemos desde la otra sala, un своего duro así, Un dulcecito, Dentro del aire Dentro del aire ¿Qué tanto es conveniente trae Dentro del aire? Pues como malivio que es afuera Porque es el aire que va al motor Porque no se daña al motor Y para que siempre ande bien afinar Ande, porque así no ande jaloneándose Entonces el polvo es mal consejero Entonces miren Parte del servicio Aquí nomás se sopletea Pero cuando ya está muy desgastado Aquí también hay un nuevo Aquí no pasa como cuando los carros Que luego el filtro se llena de aceite ¿Puro polvo? Puro polvo Bueno pues este Aquí miren, pásale para acá Que el carnaval vea donde va Nuestro filtro de aire Así es Ahí está nuestro filtro de aire Y bueno Bueno Entonces miren Todos los que tenemos moto Si usted no lo sabía Yo no lo sabía Pues hay que traer Este es el mantenimiento preventivo Y pues para que usted no tenga fallas en su moto Vaya donde vaya Pues hay que traerle El mantenimiento preventivo Bueno y mira Explícanos que se está haciendo este motor A ver tú que eres buenazo Aquí tenemos un motor Que se lo bajaron A la moto Y pues no sabemos Que reparación Aquí creo que es la base del cilindro ¿Verdad? Es la base del cilindro A ver Explícanos Tú que eres el buenazo Ahí explícanos Aquí en la parte del cilindro Ahí llevamos el cilindro Exactamente Y el cilindro tiene que estar bien ajustadito Y si no está bien ajustadito Ahí se sé lo que pasa ye lo que pasa ¿Tierpes potentes? cilindro Es la base del cilindra La base del cilindro Bajadora de aceite La base del cilindro Cielo Cazo C之前 A ver creo Estamos, miren amigos, estamos ante el cerebro, el núcleo de la moto universitaria, este es el pedal de la moto, el pedal de encendido, esto es la vida de nuestra moto, este es el motor, entonces yo no sé, que falla tenía esta moto. Ah, el escape, entonces, claro, y nuestro motor va a estar siempre bien o no, ¿verdad? Sí, sí, está desgastado, mantenimiento distribuido. Cuéntame, tú que sabes de esto, que, ¿por qué no es conveniente que nuestra moto se invierta, echa humo por el escape? Bueno, es para echar humo, ¿no? Pero a veces unas motos echan mucho humo. Ah, pues por el merdiente, echan humo porque el pistón está rayado, el pistón está rayado. Sí. Perfecto, ¿tú cuándo recomiendas, cada cuándo recomiendas como técnico que se traiga a revisión la moto? Depende del uso, como ahora los que trabajan en la tortería, a un mes y medio, menos. Claro. A las que casi no se ocupan a los tres meses, depende del kilometraje que le meta. Oye, ¿y yo qué la traigo cada cinco años? Soy un abusador de mi moto. Ya, imaginarás como está. Claro, bueno, pero pues hay que darle. Y es que muchos tenemos en mente que hasta que ya se nos descompuso, hasta que ya se nos dejó, incluso ahí la venimos empujando, pues para hacerle su reparación. Pues gracias, mecánico. Y mira, aquí tenemos aquí las motos, las tuvimos a nuestros, ¿cómo se llaman gatos? O, ¿son planchas? Planchas, ¿verdad? Sí, la plancha. Y aquí no tenemos, observamos tan limpio este lugar, que aquí no hay aceite entregado, no tenemos grasa entregada. Y tratamos de tener siempre muy limpio. Y miren, nuestros mecánicos están apurados. ¡Séquenlo nada más! Y a este lado también. Bueno, esto es lo que se dice todos los días. Acá también por reparación itálica, señores, porque itálica, que tratamos de hacer un buen servicio. Y sobre todo, recuerden que nuestros servicios tienen garantía, ¿verdad? O nomás así. Por ejemplo, si tu servicio no quedó bien, te falló por cualquier cosa y la moto falla, hay que traerla. Y es por la motivación. Sí, sí, sí. Aquí le checamos lo prometemos. Ahí está, mira, tiene un limpiocito el filtro. Y de eso se trata, de estar bien limpio. Bueno, pues amigos, yo les recomiendo que se den una vuelta por este taller de Itálica, recordándoles que estamos en calle 20 de noviembre. Aprendan, se viene hacia dirección, calle 20 de noviembre. Entre calle Ayuntamiento, calle Colegio Militar. Todos los días estamos abiertos, por ahí de las 9 de la mañana, hasta las 5 y media de la tarde. Nuestros trabajos, todos son garantizados y con una mano de obra muy eficiente. Así es que no se les olvide, vamos a estar aquí esperándolos para que toda reparación de su motor cicleta vengan a Itálica. A Itálica estamos dando buenas soluciones y buen trabajo. Mayra, que ya nos vamos, solamente nos vamos a saludar y recuerden que lo que tenemos ahí, muchas las partes, ¿verdad? Ah, sí, son reflexiones de la marca Itálica. Tienen puños, acelerador, los mandos, el malero, filtros, balatas, baterías, focos, gomas de impacto, mallas. Oye, cuéntame por qué en mi moto de repente, ahorita aquí dice el puño, el acelerador, el puño le acelero y ya se queda pegado. Incluso, solita se va porque está bien acelerada. Algo ya falló. Sí, ya es que a lo mejor ya se desgastó, hay que le usar el puño, probablemente, o el chicote también. Sí, porque el puño, el acelerador, tienes que acelerar y solito rápido tiene que regresar. Y es que ya no regresa, regresa muy despacio. Sí, probablemente el puño ya se desgastó. Claro, Mayra, solamente recuerdan los días y el horario. Estamos de lunes a viernes de dos y media a siete de la tarde. Sábado de ocho y media a cinco de la tarde. Los domingos estamos de nueve a tres de la tarde. Bueno, y recuerden que somos itálicas, repito. La vince de noviembre. Sí, noviembre, listo, gracias. Aquí nos estamos viendo y recuerden que con Itálica, trabajos garantizados.